Cada aparición suya se convierte en un evento, incluso de repercusión internacional. Pero también con cada aparición se le ve más débil, desplazándose con más dificultad. Nelson Mandela cumple 92 años el 18 de julio y el mundo entero va a celebrarlo con él. Voluntarios de todos los países donarán tiempo y trabajo en su honor. Hizo cosas extraordinarias y no solo por su país, creo que es una referencia. Ahí dentro hay mensajes del mundo entero, mensajes que fueron enviados a un señor que es diferente a los demás, expresó Sinedine Zidane. Como muchos, el astro francés llegó a la fundación Nelson Mandela en Soweto para intentar comprender a este héroe sudafricano devenido en ícono mundial. ¿Qué lo hace excepcional? Su combate contra el régimen segregacionista del apartheid, que le valió 27 años tras las rejas. Pero sobre todo su voluntad inquebrantable de reconciliar a blancos y negros en Sudáfrica desde el primer día de su liberación. La paz ante todo, como atestiguan sus históricas palabras, pronunciadas al salir de prisión. Los blancos son hermanos sudafricanos y queremos que se sientan seguros y que sepan que apreciamos la contribución que hicieron por el desarrollo del país, declaró entonces. Adorado por los negros, Madiba supo ganarse el afecto de los blancos. Hace pocos meses, el país entero celebró los 20 años de su liberación y lo acompañó en el dolor por la pérdida de su bisnieta en un accidente la noche antes de la apertura del mundial. Sudáfrica le expresa hoy su gratitud, consciente de que su gran hombre es también un gran hombre para todo el planeta.